¿Cómo funciona realmente? Mira, el Banco Alimentario de Veracruz está en su bodega, en la avenida 16, la colonia de Procitos y Rivera, entre Hernán Cortés y Echeve. Ahí tenemos nuestras instalaciones, ahí tenemos la bodega y las oficinas. La forma de operar del Banco Alimentos es recolectando productos alimenticios que ya no van a ser comercializados por alguna razón, pero que están en perfecto estado de nutricio para personas humanas. Entonces, ¿quiénes son los que generan estos? Normalmente, los de las grandes tiendas, los productores, los supermercados, los mercados en sí también populares. Entonces, de ahí tenemos acopio de alimentos. Otra es el campo. La gente del campo es muy generosa, muy generosa. Realmente nos da productos de primera calidad y realmente donados. Y con eso complementamos las despensas. Con productos generales, digamos, de la canasta básica y con productos del campo, que cuando los productores del campo nos donan, nos dan de la primera cosecha. Realmente es muy buen producto. ¿Cuál es el costo mínimo de la despensa? Pues mira, todo depende de qué lleven, ¿no? Porque a veces tenemos muy poca producto y las despensas pueden costar 50 pesos, 60 pesos. Si van más completas, pues pueden llegar a costar 100, 120 pesos. A lo mejor hasta 150 pesos. Depende de lo que lleven, ¿no? Para que nosotros podamos desplazar nuestros productos. O sea, le pregunto esto. Claro que sí entiendo, ¿no? Después de años de reportero entiendo cómo trabaja el banco. Estuvimos presentes en la inauguración con la señora Claudia Beltrán y demás. Pero a mí me llama la atención que últimamente en varias colonias se presenta algo con la marca de Banco de Alimentos. Llegan dos, tres o a veces una camionetita y vende cosas también en buen estado. Pero utilizan la marca Banco de Alimentos, pero abajo, al final o en algún momento alguien de ahí dice, es que lo trae la diputada fulana o el diputado Mengano. Y sabemos que esto es pues sin fines partidistas y sin lucro. Bueno, la verdad que es una lucha eso, ¿eh? Cuando hay elecciones es una lucha de tratar de separar, pues tú sabes bien que siempre hemos mantenido la separación entre la parte de Banco de Alimentos de la parte política. Nunca nos hemos mezclado, ni siquiera recibimos apoyo del municipio, del estado. Es un apoyo, ¿cómo así? Como de respaldo, pero económico no recibimos ni de los partidos, ni del gobierno, ni del DIF, no recibimos apoyo. Sin embargo, es muy difícil trabajar aislados en donde no nos podamos, de alguna manera, de comillas, contaminar. La marca Banco de Alimentos no es una marca registrada, Banco de Alimentos. Tú puedes poner que diga Banco de Alimentos, pero Banco de Alimentos de México, esa sí es una marca registrada. Entonces, si es con fines partidistas, realmente sí afecta porque la gente puede pensar que nosotros estamos lucrando o beneficiando a un banco específicamente, ¿no? Y siempre tratamos de mantenernos al margen de cualquier tipo de proselitismo, de publicidad que se refiera a un Banco de Alimentos. Entonces, sí tratamos de evitar estar cerca de esas personas que dicen Banco de Alimentos. Mientras no digan Banco de Alimentos de México, como es el logo este, pueden decir Banco de Alimentos, no es una marca, no es un nombre propio, es un nombre genérico. Pero, pues sí, sí nos afecta que nos puedan pensar, vincular a que nosotros estamos beneficiando a algún partido, lo cual, pues nos hemos mantenido durante casi 20 años totalmente independientes. Claro. Ok, ¿me corrigen nuevamente su nombre y cargo? Sí, sí, mi nombre es Darío Jiménez Romero y soy el director ejecutivo del Banco de Alimentos de Heráclito. Ok. A su participación. También tenemos, si vieran la cantidad de alimentos que se desperdicen, si les digo que son 30 mil toneladas diarias de alimento, o sea, imagínense mil trailers de 30 toneladas, casi uno por uno, que se desperdicen alimentos cada día. Es un mundo de alimentos en toda la cadena de producción, desde el campo, ya vemos cómo se pierde el producto, en el transporte, en el almacenaje, en los anteriores, en la mesa de las personas, en los restaurantes. Entonces, todo eso, pues genera también, afecta al medio ambiente, no todos los alimentos que se pierden. Bueno, los alimentos, bueno, también aprovechan, bueno, aportan, digamos, para evitar la contaminación alimentaria. Hablaba de que Baracus, Bucadal, el frío de esta zona donde hay más pobreza alimentaria. Sí. ¿A cuántos familias se apoyan en esta zona? En esta zona, casi a la mitad. O sea, de los 30 mil que quedamos, casi la mitad es de aquí de la zona. Y lo demás son todos los que les corresponde. ¿Por qué dice que hay más pobreza alimentaria aquí en estos municipios? Aquí, porque por el número de habitantes, por el número, Baracus es una zona que tiene ¿cuántos? Tiene un millón de habitantes. Entonces, más o menos el 11, 12% son pobres en pobreza alimentaria. ¿Cuántos son? Son 120 mil personas. En cambio, en el Estado, bueno, está repartido por la población. No es que, digamos, el término de porcentaje no es el mayor. Pero en términos de números absolutos, sí es lo que hay. O sea, por cada 100 mil habitantes no se puede tener lugar. No, no, no. Definitivamente no. Pero sí, por el número de habitantes, sí es el mayor. La mayor concentración de pobres aquí en el municipio de la comunidad. Y pareciera, pues... La mayor concentración de pobres aquí en el municipio de la comunidad.